Con puestos de control en diferentes vías de San Gil por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Municipal, se llevó a cabo el segundo día sin carro y sin moto en el casco urbano del municipio, actividad que desde hace algunos años se desarrolla en la capital turística de Santander. Estamos realizando varios controles en vía pública, vamos a estar moviendo por distintos puntos del perímetro urbano de la ciudad, realizando este control y haciéndole el llamado respetuoso a la ciudadanía para que acatemos este decreto y también si nos encontramos dentro de alguna excepción, estamos verificando este tema de las excepciones e igualmente los permisos otorgados por distintas situaciones para no afectar el comercio y la dinámica de la ciudad. Sí, desde luego hay personas, una minoría de ciudadanos que sabemos del decreto pero no lo queremos acatar, entonces frente a eso la autoridad tiene que ser muy vertical y aplicar los comparendos respectivos por las distintas infracciones que se puedan llegar a cometer, una de ellas es el incumplimiento del decreto pero también estamos haciendo una revisión integral de la parte de documentos de los vehículos y de las licencias de conducción de los conductores, entonces si se denota alguna comisión de la infracción se está procediendo a elaborar los comparendos conforme a la ley 769 del 2002. La jornada también contó con actividades ambientales, culturales y deportivas a cargo de instituciones que concientizaron a la comunidad sobre la importancia de llevar a cabo estos días. Estamos entregando 500 especies de guayacán rosado y amarillo y eugenias con el fin de que las comunidades nos ayuden a conservar los recursos naturales pero también que puedan acceder a estos escenarios donde tenemos un aire limpio, aire puro, hay menos ruido y que el municipio de San Gil merece como capital turística tener estos espacios para que las comunidades puedan disfrutarlo. La Subdirección de Autoridad Ambiental está realizando diferentes apoyos en diferentes partes del municipio con el sonómetro para hacer también mirar la calidad del sonido, del ruido que se presenta en el municipio de San Gil en estos eventos o cuando está en una situación normal. El día sin carro y sin moto en San Gil inició a las 6 de la mañana y culminó a las 7 de la noche arrojando como resultado una minoría de conductores que no cumplieron con esta orden municipal.